Bueno, mi nombre es Raúl Gismondi, nací en Corral de Busto el 3 de agosto del 62. Somos acá de la colonia, o sea, mi familia, mis abuelos eran de la colonia O'Higgins y bueno, nosotros nacimos en Corral de Busto precisamente porque en aquella época no teníamos quita. Bueno, en el año 81 me incorporan para hacer el servicio militar y la verdad que tenía un entusiasmo bárbaro porque mi viejo siempre me decía, ¿no? Ahí te van a ser hombre y sinceramente él me decía que esperara siempre lo mejor de la vida pero que me prepare para lo peor. Que no lo entendí hasta el momento que me tocó ir a Malvina. Me destinaron al Regimiento de Infantería 25 en Sarmiento, Chubut. La verdad que tuve una experiencia maravillosa porque ahí conocí un montón de cosas. En el regimiento eran aproximadamente 2.000 soldados, en lo cual estaba dividido por 4 y una compañía de servicios. Compañía A, B, Comando y la compañía de servicios. Y a mí me tocó en la compañía de servicios porque sabía coser, había trabajado en una institución acá de ropa. Y bueno, la verdad que en el servicio la pasé maravillosa porque el primer día que nos llevan al campo para la instrucción a mí me ponen a trabajar. Así que ya como compañía de servicios había que servir a la gente y trabajé todo el año. Nunca le di mayor importancia si la colimba no es la guerra o esto. No, yo iba y trabajaba. A fin de año me quería venir de baja, entonces habló con el jefe de regimiento y me dice No, dice, tenés que cuando recibí la clase 63 hay que arreglarle toda la ropa y después te vas. Dicho y hecho. Se incorporó la clase 63 y me dieron de licencia hasta la baja. O sea que no me pude traer el documento a casa y bueno, el día 28 de marzo recibo esta nota en la cual dice que mi patria me necesita. Imaginate cuando llegué a casa, llegó la nota, mi viejo me dice Acá hay poco que pensar, eh, volverte. Y me dice, ahí nomás te engancharon al ejército porque era una carrera para hacer a aquella época, hacer la carrera militar. Y bueno, ya había venido bien disciplinado porque ese año de disciplina, la verdad que la pasé muy bien. Me incorporo el día 28 de marzo que nos llevan en colectivo desde Río Cuarto a Sarmiento. Y cuando nosotros llegamos al regimiento del 25 había pisado, había recuperado nuestro territorio en Malvina. O sea, hacía 149 años que estaba usurpado y los primeros en pisar Malvina era el regimiento nuestro. Entonces estaban, estaban medio valentonados, ¿no? Ya se había ido el regimiento, ya había tomado Malvina. O sea que nosotros llegamos un poquito tarde porque hasta que se juntó la gente y todo acá en Río Cuarto. Y se estaban armando, eh, estábamos dando vuelta ahí en el regimiento, que sí, que no había compañía que se preparaban, que no, era una compañía reserva que se estaban haciendo. Yo estaba con, con otros compañeros de acá de Corral de Busto y yo le decía, le digo, ¿qué te parece si vamos a Malvina? Y bueno, por ahí muchos no estaban convencidos y en un momento el jefe de una sección preguntó si alguien quería ir a Malvina. Y de los cuatro que estábamos, digo, yo voy. Y bueno, la verdad que estaba tan convencido y había visto las noticias ya de que Malvina ya la habíamos tomado, que se había avisado la bandera argentina, que estaban los soldados, estaban con esa euforia. Digo, mira si no me voy a perder esta gesta. Digo, esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así que me fui a Malvina. El día 11 de abril o el 12, bien no me acuerdo bien el tema de la fecha, llegamos allá, yo me acuerdo que fui con Aldo Acosta de acá de Corral de Busto. Lo encuentro a Carlito Herrera que ya estaba en Malvina. Se arma la compañía de combate Garay y me toca como jefe de equipo al primer grupo. Y me dan una MAC, una metraseadora, que cuando yo lo vi, digo, esto no lo había manejado nunca. Lo sumo, el fusil, lo había manejado. Quesada, imagínate que tuvimos que acarrear todo eso en los pocos días que estuvimos. Va, poco, setenta y pico días. Entonces llegamos a Puerto Argentino, empezamos a hacer posiciones cerca entre dos hermanas y Puerto Argentino. Dormimos un par de noches ahí, dormimos un par de noches en el pueblo. Anduvimos buscando posiciones para cubrir por el desembarco, si supuestamente venían los ingleses. Y encontramos el lugar correcto, en el aeropuerto. Que, digo, estábamos cerca de la pista de aterrizaje. Estábamos a diez kilómetros del pueblo. Era todo pavimento, o sea, el rancho, o sea, la cocina iba a llegar seguro. No era terreno fangoso. O sea, era terreno fangoso, pero tenían la ruta. Y, bueno, y el problema lo tuvimos el primero de mayo, el bautismo de fuego. Cuando toman la Georgia el día 25 o el 28 de abril, yo no me acuerdo bien la fecha. 25 de abril me parece que toman la Georgia. Y nos habla el jefe nuestro, que era Garay Capitano, y dice, La flota llegó a Gridwick, en la bahía, a la Georgia, pero todavía tienen varios kilómetros para llegar acá. Así que nos vamos a preparar bien y vamos a hacer instrucción de tiro. Y una serie de cosas ahí preparándose para la guerra. Siempre escéptico, nunca fue para preocuparse. Recuerdo esa noche, el primero de mayo, eran como las cinco de la mañana. Ellos nos mandaban a dormir en la carpa, pero teníamos que estar siempre listados. O sea, no nos podíamos sacar la ropa de combate. Y, bueno, yo ya estaba cansado, sinceramente, de todo el día, los borsegos, la rutina diaria que te toca. Imagínate que desde el 11 al primero de mayo tuvimos casi 20 días, dando vuelta y traqueteando con todo el sistema, el equipo, el portequipo, la mochila, el fusil y todos los elementos. Y tipo 5 menos 20 de la mañana se sintió unos explosivos. Digo, ¿qué pasó acá? Imagínate que estábamos durmiendo en una carpa y a los 20, 30 metros ya teníamos un fuego aéreo. Fueron las primeras bombas del bautismo de fuego el primero de mayo. Y ahí es donde en realidad uno presta atención en las dimensiones que, che, esto es cierto, no es que estábamos acá de vacaciones. Y, bueno, automáticamente, yo no sé, en esos minutos uno llegó a la trinchera. No sé, no sé cómo llegué, no me lo pregunten, porque, sinceramente, ahí te das cuenta. Cuando pasa un avión y te empieza a bombardear, imagínate. Y veíamos después los craters de los aviones. Digo, claro, esto no es joda. Entonces, a mí me tocó en la trinchera, era jefe de equipo del primer grupo, con el Cabo Hernández, que era mi jefe, de los 10 soldados que estaban con nosotros. Estábamos en la primera posición sobre la bahía y había un barco ahí viejo, estaba anclado, se ve en la foto. La verdad que, bueno, nos alistamos en la posición, a la media hora, a los 40 minutos, pasan de nuevo un fuego aéreo. Nos anuncian la alerta roja, nos vuelven a tirar. Ya, uno ya, la verdad que nos asustamos, o sea, el miedo es muy natural. Que pase un avión y te empiece a bombardear, o sea, vos estás indefenso, porque por más arma que tengas, no te da tiempo. Así que, la segunda pasada, las 9 de la mañana volvieron a pasar, volvieron a bombardear, creo que en ese momento ahí ellos estaban intimidando como para pedir la rendición, aparentemente Gran Bretaña venía por 7 días. La misión de ellos para recuperar a Malvinas era 7 días. Desembarcaban en Puerto Argentino y se terminaba el conflicto. Resulta que, bueno, Puerto Argentino estaba bien cubierto con... Había mucha gente, muchos soldados. Y la verdad que la resistencia fue espectacular, porque no pudieron desembarcar en Puerto Argentino, tuvieron que dar la vuelta y entraron por San Carlos. Terminan llegando a pie hasta Puerto Argentino, o sea, para que tengas una idea, más o menos, la isla tiene unos 200 kilómetros de largo por 80 de ancho, o sea, que desembarcan en la bahía de San Carlos y se vienen con toda la tropa. Pero, mientras tanto, siempre, desde el primero de mayo al 14 de junio a la rendición, aproximadamente nos tiraron 165 toneladas de bombas ahí donde estábamos nosotros. Yo me acuerdo que un día nos llevan a bañar al pueblo, que subimos arriba un camión, cae una bomba, esas bombas antipersonales que tiraban, explotó arriba nuestro del camión, tuvimos una suerte, el camión no se tumbó, saltamos todo tipo rata, digamos, del camión y cada cual a su posición, y digo, no, yo no me voy más a bañar, imaginate que cuando quería salir, la última noche del conflicto, que fue el 13, era increíble, ya teníamos al enemigo, ya veíamos los barcos que estaban ahí, las barcasas desembarcó sobre la bahía. O sea, era una película de fuegos artificiales, se tiraban, nos tiraron con todo lo que tenían. Y el 14 a la mañana, una paz total, que no sabíamos qué, también nosotros no habíamos quedado sin munición, no teníamos manada para tirar, así que pasa un helicóptero con una bandera blanca, con una bandera azul, perdón, y que significa cese del fuego. Entonces viene el jefe nuestro, que era Sainel Dín, y nos dice que no había que tirar, que no había que tirar porque estaban en el parlamento, que había llegado Jeremy Moore y se había juntado con el general Menéndez, que era gobernador de Malvinas, y bueno, al mediodía, tipo 2 de la tarde, sale el helicóptero con la bandera blanca. Entonces, bueno, ahí nos enteramos que nos rendimos, pero bueno, después, con el tiempo uno se va dando cuenta que tampoco podíamos arriesgar tanto, porque no teníamos más, no había forma de combatir, porque no teníamos, no es que nos faltaba la comida, lo que más, lo que nos sobraba en Malvinas era la comida. Lo que pasa es que, como había que racionalizarla tanto, porque la guerra empezó el 2 de abril, o el 1 de mayo del coso, pero no se sabe cuándo termina, no es que no comimos en los 74 días, comíamos, pero bueno, era la relación que te daban, la relación de guerra. Hubo gente más preparada que nosotros, que también la pasó mal, y sin embargo, ellos se prepararon para eso, ¿no? Y el día 14 de junio llega la rendición, bueno, la verdad que fue un alivio. Imaginate que, bueno, yo siempre comento, un día en una guerra es un año de trabajo para una persona, el estrés que te causa y que te genera, porque todo el día ellos nos bombardeaban, a la noche con fuego naval, en el día con fuego aéreo, después la artillería, te va desgastando. Entonces, por eso te agota, y estábamos en un clima que no era el mejor, y en una trinchera, así que imaginate que no podíamos resistir mucho más, y lo resistimos porque teníamos 19 años, 18, 19 años. Entonces, a partir de ahí quedamos prisioneros, ahí en Puerto Argentino, nos llevan a entregar todo el armamento, salimos desde el aeropuerto, que nosotros estábamos ahí a 10 kilómetros aproximadamente del pueblo, nos convocan a un lugar, entregamos todo el armamento, nos volvimos a la posición, ahí comimos, estuvimos, yo tuve 7 días prisioneros, y estuve dos días en el barco, en el buque Norland, que nos trajo hasta Puerto Madre. La verdad que el trato que tuvimos con el enemigo fue de acuerdo a las convenciones de Ginebra, sin el armamento, sin... habíamos entregado todo el correaje, toda la munición, así que estábamos ahí hasta que nos cargaron en una barcaza, nos suben al barco y nos traen. Y bueno, después llegamos al regimiento, llegamos a Puerto Madryn, después nos llevaron a Trelew, y después al regimiento 8 a Comodoro, y después nos trasladan a Sarmiento. En ese episodio pasaron 4, 5, 6 días, llegué al regimiento, nos recibieron muy bien recibidos con la banda y con todos los honores, porque la verdad que el regimiento de los 547 hombres que aportó, tuvimos 12 bajas en los combates de Darwin y de Praia de Ganso, y 62 heridos de consideración. Y bueno, sinceramente, después me vine, o sea, no esperé llegar al regimiento, y yo no esperé a que venga un colectivo, estaban los colectivos ahí que nos iban a trasladar a Bahía Blanca para después irnos a Buenos Aires y volvernos a Córdoba. Yo agarré la ropa, fui a hablar con el jefe del regimiento, le digo, yo quiero irme acá, necesito un certificado de veterano de guerra, que yo con eso me voy. Y me lo dieron, y me vine. Salía a dedo, y había un muchacho acá de Camilo Aldao, Alejandro Rosales, y me dice, gringo, ¿vos te vas? Si yo me voy. Y otro soldado que no había ido a Malvinas, que era Raúl Cola de Valdicera, me dice, gringo, yo me voy con vos. Y bueno, yo me voy a dedo, así que agarré lo poco que tenía, me llegué hasta Comodoro, y de ahí me vine a dedo hasta mi casa. Imaginate que nadie sabía mucho dónde estábamos, mi vieja preocupada, mi primo buscándome en Campo de Mayo, porque habían dicho que estaba herido, o sea, una serie de cosas que era la desinformación que había en ese momento, que nadie sabía nada, si estábamos bien, si estábamos mal, si estábamos vivos. Bueno, llegué a mi casa, mi viejo no sabía, llegué a dedo hasta acá, y prácticamente cuando entré, lo asusté a mi viejo, casi se murió. Acá en Corral de Bustos estaba mi padre. Y me dice, ¿qué hace, loco? Y me vio que se ve que... Y yo mucho no reaccionaba. Y después me fui a ver mi vieja, mi vieja la vi que estaba destruida, imaginate, yo tengo mi vieja que tiene 85 años, está más joven ahora que cuando tenía 40, porque 46, por el sufrimiento que ellos habían tenido. Y por los comentarios de la gente, que todo el mundo decía, todo el mundo opinaba y nadie sabía nada, en definitiva. porque no había mucha comunicación. Era una carta cada 15 o 20 días, le podía hacer unas cartas, imaginate que no tenía mucho tiempo para escribir cartas ya. cuando yo llegué a mi casa, mi hijo me dijo, me evaluó, mi vieja también, yo estaba de novio con una chica, en ese momento, en la cual, me recuperé prácticamente. Me recuperé, me dice mi viejo, tómate el tiempo que sea necesario para recuperarte, porque se ve que no me veía bien, había, seguramente tenía unos kilos de menos, y estuve casi dos años para recuperarme, pero recuperarme bien, o sea, tranquilo, yo traté de dejar de lado lo que pasó, yo creo que la vida continúa en todo orden de la vida, y ahí es donde, donde reaccioné, en las palabras que mi viejo me decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, ahí me di cuenta lo que era. Yo digo, yo uno espera lo mejor de la vida, pero tenés que estar preparado para otras cosas. Y eso nos sirvió para el resto de nuestra vida, porque a pesar de todo, o sea, yo creo que cuando tenés una experiencia diferente a la mayoría como la que tuvimos nosotros, eso te enseñé, y valorás un montón de cosas. Sinceramente, el pueblo, ese 9 de julio, hizo un desfile, un acto que fue impresionante, la cantidad de gente en Corral de Busto, y después pasó todo lo que pasó, el tema de la desmalvinización, del que no tenía trabajo, de que tenía que anotarte en un lado. Mirá, yo me puse a trabajar, me fui a la buruna fábrica, después me hice profesional en lo mío, y me olvidé del resto. Me olvidé porque tampoco voy a andar con la mochila todo el año encima, ni dando lástima, porque sinceramente me parece que yo fui con mucho gusto, porque no sé si fui voluntario, pero yo levanté la mano para ir en el grupo, para ir a Malvinas. Y ahora, como todos los años, para la fecha del 2 de abril, nos invitan todos los colegios, en la cual vamos. Nosotros organizamos la primera vigilia en el año 2002, en Río Grande, que estuvimos ahí, justamente estuvimos con Aldo, que había unas 300, 400 personas. después de las vigilias, he ido a San Juan, voy a Mendoza, a Malargue, todos los años, porque realmente son verdaderas vigilias. Y ahí es donde encontramos a la persona que necesita estar con nosotros, que es a la mamá, o al papá del soldado que quedó en combate. Y yo creo que tenemos que estar con ellos, ¿no? Yo recuerdo la última vigilia en estos días, en Malargue, Paulina y Víctor Sosa, dice, yo perdí un hijo en Malvinas, dice, pero esta gente que está acá son todos mis hijos. Y la verdad que sí, tenemos que apoyarlo, porque no es fácil. Yo siempre me pongo en el lugar, que si a mi madre le hubiese faltado su hijo, no me hubiese gustado que la dejen sola. Entonces nosotros tenemos que estar en la causa, y tenemos que acompañar a esa gente.